Hola, me llamo Laura, tengo 42 años y soy española. Yo me llamo Willy, Guillermo, y tengo 41 años y también soy español. Llevamos muchos años, yo por lo menos, trabajando y de mucha experiencia, estudios y demás. Y por eso pensé, es ahora o nunca. Entonces, mi carrera profesional estaba hecha. Necesitaba un parón vital para pensar en mi vida, en mi futuro y por eso vinimos. Mejorar inglés también, por supuesto. Un poco cambio de aire, supongo que como todo el mundo, buscando nuevas aventuras y quizá nuevos horizontes profesionales también. Soy ingeniera de telecomunicaciones, trabajaba en HP, estuve trabajando 14 años allí y los últimos días como manager, llevando cuentas de clientes. Y yo he hecho un poco de todo. Bueno, soy monitor de surf, soy profe de surf, pero bueno, había trabajado también de comercial y bueno, también había estado en aviación previamente, así que bueno. ¿Qué vale para todo? Un poco de todo. Estoy estudiando en Australia. Yo no estudio. Él es mi partner, entonces como pareja podemos venir los dos, solamente estudiar uno. Y estoy estudiando la preparación al test de IELTS, que bueno, se puede servir para aplicar una nueva visa en un futuro, un skill visa, por ejemplo. Dentro de mi profesión, pues estoy requerida, así que vamos a intentar eso, quizás. Yo no sé, ya veremos. Yo estoy liberado de responsabilidades de estudios, así que nada. Yo la llevo al colegio, la llevo a la escuela y la voy a recoger. Sí, estamos trabajando actualmente. No fue difícil encontrar trabajo. Creo que no es solo un tema de capacidad, de saber o no inglés, sino la actitud con la que vengas. Y ahora actualmente estoy de Sales Assistant en una tienda de ropa. Pues sí, yo también estoy trabajando. Soy monitor de surf, como he dicho, y vine con algún contacto ya en alguna escuela de surf, lo que me facilitó desde el principio trabajar de eso. Y bueno, era una cosa que quería probar, una experiencia que quería ver aquí también, después de haber trabajado en España, etcétera, de eso. Y en Francia, y bueno, ahora tocaba Australia. En todo el caso es, como dice Laura, actitud y no... Y adaptación. Y no aptitud, y adaptación, totalmente. Mucha adaptación. Sí. Pues a través de una amiga. Nos recomendó. Estábamos con la idea de venir Australia. Es verdad que teníamos varias agencias y Dingos a la misma pregunta reaccionó inmediatamente. Con mucho aplomo, mucha seguridad sobre lo que se sabía de que estaban hablando y a nosotros, que ya somos más mayores, nos dio mucha confianza. Yo creo que vimos en Dingos a alguien que... Sabía lo que hacía. Sí, que sabía lo que hacía y no sé si por tiempo de experiencia o simplemente por ganas de agradar y de hacer las cosas bien, pero notamos un plus de profesionalidad que nos... Bueno, con nuestra edad y con nuestro pasado ya laboral y todo, pues nos pareció más seguro y finalmente nos decidimos. Y desde luego que no nos ha... Tienen muy buenos consejos, la verdad. Sí, sí. Por ejemplo, venir en Partner y nos ahorró dinero de algún modo, porque aunque los cursos, bueno, pues son los que son, pero ellos buscaron la manera de, sabiendo nuestra situación, darnos la mejor solución. Notamos que fueron muy sinceros a la hora de orientarnos y eso nos vino muy bien y la verdad que no nos arrepentimos ni un día, por supuesto, de haber venido con Dingos. Desde luego. Sí, más que nunca en nuestra edad, por lo que hemos vivido, sabemos valorar lo que es estar aquí. Y nunca es tarde, porque mientras haya vida hay esperanza y alegría y ganas de hacer cosas. Y me lo quería demostrar a mí misma, demostrarnos que todavía tenemos capacidad de adaptarnos, de aprender nuevas cosas, de vivir, de volver a ser jóvenes. Aquí rejóveneces 10 años. Estoy encantada. De hecho, es una de las cosas que hablamos mucho, que estamos viviendo una segunda juventud. Teníamos una vida monótona o rutinaria a veces en España y el venir aquí también nos ha supuesto. Además, estamos siempre rodeados de gente joven y estudiantes y todo se pega, ¿no? Pero la verdad es que es una maravilla sentirse otra vez capaz de hacer cosas y de emprender cosas y de iniciar cosas y de aprender, ¿no? El idioma, por supuesto, y otras muchas cosas. Uno se da cuenta de que es capaz de adaptarse al final. Así que recomendamos, pero... Fervientemente. Fervientemente a todos los puretas como nosotros que no lo piensen, porque esto no es una aventura solo para niños o para gente que acaba de terminar la carrera, que se puede tener un pasado laboral, personal y venir aquí y disfrutarlo mucho y encontrar trabajo. Y la verdad que vivir una experiencia fantástica. Para mí, hermandad. Porque es como tener a tus hermanos siempre aquí. Para mí, que haya gente así a mi alrededor, para mí es una hermandad. Una comunidad de gente que siempre está dispuesta a ayudarte. Bueno, yo diría clásico, ¿no? Familia. Porque nos hemos sentido aquí como acogidos como con una familia. Y la verdad que ahora tenemos aquí un montón de hermanitos pequeños. Sí. A los que a veces yo, como hermano mayor, también intento orientar, intento ayudar. Pero bueno, sí, yo creo que la palabra que definiría es familia. Sí. Y lo de las caminas. Sobre Investigaciones deолько X. Así es. Lo de las caminas. Quanche €$% onun. Dok variation. . Qa que a los también oft lubrías. Estación llave, laysigradora. Quanchezpo.